Bueno, vamos a ver si recuperamos... Ay, perdemos acceso, joder, que rico, papi. Hay una AMG por aquí, Arba. No sé si está muy entero, ahí lo tienes que ver. Sí, 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 está por 121, más o menos. Tengo un arma en medio. Pero con la... La Thompson no... Hay una STG delante, una STG delante. Blito, ahí tienes un pavo. Va, agacheros, agacheros. Yo he llegado por la carretera. Estoy rodeadísimo, tío. ¡Pami, que tienes un trío entre tú y yo! Y aquí, por aquí hay peña, ¿eh? Esparcidos, esparcidos. Ahora necesitaríamos un bombardeo. A ver si que lo necesitamos. Jete mi ping. Un puma. ¡Bum! ¿Le da una? Joder. Y me lo quitan, tío. ¡Entro! ¡El garr está al otro lado, aquí! Este tal es un tanque también. Una escuadra de blindaje. Yo puedo apoyarnos en... 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 Pero... Si necesitamos... ¿Eh? ¿Me pongo para la artillería? Yo también artillería. En mi cuerpo, tío. Dentro del búnker hay un pavo, aquí. ¿Este? Aquí. Es un luch. Lleva un impacto. Destruido. Tengo el garr. Está ahí. Muerto. Márcalo. Muerto, muerto. Lo han quitado. Muerto el pavo. Es un garr. Es un garr. Lo que... A lo que... Desde donde te han disparado es un garr. Vas hacia... Hacia un garr y virus. Vas hacia un garr. Ahí delante tienen un garr. Acaba de salir un tanquista. Ahí está. Aquí está. ¿La han matado? Ah, ok. Tío, me como una mina al lado de un tanque. Me como una mina al lado de un tanque. Falcón, entre tú y yo. Falcón, entre tú y yo un pavo. Lanza granada. Defensa. Voy. Pua, qué vaso. Esto ya está más perdido que la hostia. No, otra más. No, esto se va a la mierda. ¡Lol! Metí a voleo un cascazo con el latte, tío. Con el vacío. Sí, me parece a mí, ¿no? Sí, chicos. Liza, liza, liza. Ah, la más mala. Bueno, no estamos. Podría haber sido peor. Sí. Gracias.